Me voy a hacer una pesca de besos y de emoción En el río del amor, donde corre la ansia fresca De hacer una barca quiero, con un remo de esperanza Para ser el timonero por donde mi amor avanza Para ser el timonero por donde mi amor avanza Al pescador, pescador, al pescador, pescador Pescador sin atarraya, sin anzuelo ni carnada Busca así la dulce amada, que mi inspiración se halla Y navega bien contento, con esta pesca divina Que a mi sentido fascina, porque en mi canto lo siento Y a mi sentido fascina, porque en mi canto lo siento ¡Ay pescador, pescador! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Oye! ¡Cumbia! Gracias por ver el video.